hola amigos como están espero que estén de lo mejor soy Benji Díaz y bienvenidos sean a este un nuevo vídeo más para su canal en esta ocasión vamos a reaccionar a un vídeo muy muy pero muy importante muy bonito este vídeo lo pueden encontrar en el canal de turisteando con Luis se lo estoy dejando también en la descripción del vídeo el vídeo original para que vayan ustedes también lo puedan ver sin ninguna interrupción así que nosotros vamos a reaccionar a este vídeo aparte de ser una infraestructura simboliza la unión de dos países guatemala y el salvador y qué bonito vamos a hablar un poco de este proyecto que se está realizando acá en el salvador a través del gobierno de Nayib Bukele entonces vamos a ver cómo esto puede beneficiar a la población entre ambos países sin más que decir comencemos bienvenido gente cómo están el día de ahora miren nos hemos venido hasta la frontera la hacha dura la frontera que divide y que une a la misma vez el salvador con nuestro país vecino y hermano guatemala nos hemos venido hasta acá porque eso me enorgullece escuchar que somos unos países hermanos y aparte yo que estoy reaccionando a este hermoso país que es guatemala impresionante impresionante y bueno vamos a ver qué nos trae en este vídeo qué beneficio estará para ambos países al hacer esta infraestructura este puente en este mega puente que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele hace poco vi en la página del ministerio de obras públicas que se está construyendo un puente el cual lleva como nombre el puente general Manuel José Arce un puente de 300 metros un puente que va a ser utilizado por ambos países entre salvador como guatemala y así que pues en el día de ahora les vamos a mostrar de hecho acabo de pasar por este túnel y aquí esta calle o este paso del nivel que ven es el que va directamente hacia el puente así que en este vídeo vamos a tratar de brindarles más información créanme que hasta el día de ahora no he visto ningún otro creador de contenido que haya venido a grabar este proyecto así que pues ya ven dije yo bueno este vídeo no va a ser en parte tanto turismo aunque sí porque andamos conociendo yo creo que una vez había pasado por acá así que al final me vine dije yo voy a grabar este proyecto y así que sean impresionante impresionante bienvenidos los vamos a dejar también con Thomas Cedron si nos comparte nuestro amigo de aventuras con Eric al cual también les pido que vaya al canal de él a suscribirse para que puedan apreciar este proyecto que se está haciendo por el gobierno del presidente Nayib Bukele así que sean bienvenidos pónganse cómodos y pues empecemos con toda la información vamos este es un proyecto adelante compa lo que leí las noticias o el informe que leí del minuto ese es el río paz si no me equivoco si verdad el río es que lo que se pretende es agilizar o tener una mayor conectividad entre el salvador y guatemala ya que si ustedes pueden ver aquí el comercio y todo de ambos países pues esto beneficia mucho beneficia mucho esta frontera la frontera la hecha dura es bastante transitada por transporte pesado lo cual quiere decir por bastante comercio gente así que pues lo que se pretende lograr con la construcción de ese puente que están viendo aquí en la pantalla que dio inicio si no me equivoco como mencioné anteriormente allá por el 2021 o ya ya lleva sus años ya lleva sus años entonces eso que hay una mayor flujo mayor conectividad entre esta frontera que conecta pues el salvador con guatemala que conectan las culturas y qué bonito qué bonito esto es esto es lo bonito que tenemos nuestro país hermano guatemala es un país hermoso así que nosotros dichosos de tener un país hermoso como vecino y pues nosotros los salvadoreños la mayoría yo sé que cuando tenemos vacaciones vamos hacia ese país así que esto va a beneficiar mucho para hacer el traslado hacia el país hermano así que qué bonito no vamos a pasar por un nuevo puente ahora porque no sólo será de comercio según será también para turismo así que por eso me imagino que ese es el antiguo puente van a ser el nuevo si no me equivoco así es verdad hermano ya vamos a ver el vídeo completo o tráfico pesado el que se puede apreciar bueno de hecho ya no pueden ver otro puente solamente este y ese otro que se va entonces a construir ok ahí mismo lo aclara nuestro amigo compa turisteando con luis que allá se está realizando en ese en ese se va a realizar se va a construir el nuevo puente así que que me imagino que más alto porque vimos en las noticias la vez pasada que el puente casi lo votaba casi llegaba al nivel el río el río llegaba al nivel del puente de ese antiguo y pues era muy arriesgado aquí entre el salvador y guatemala así que pues vamos a ver desde dónde podemos brindar tomas para pues hacer un buen vídeo informativo para que les ayude a ustedes también a darse cuenta de estos aconteceres que están pasando en nuestro país el salvador bueno nos trasladamos hasta un costado del puente miren ahí pueden ver que se ha puesto entonces eso se sigue trabajando ahí con la maquinaria pesada y miren como les estaba comentando este proyecto es de bastante importante importancia incluso regional porque lo que se pretende es que va a mejorar la conectividad con guatemala el puente como les había mencionado tiene una longitud de 300 metros pero algo también que les quería comentar es que esta obra incluye trabajo de drenaje para canalizar la escorrendía hacia el río aceras y vías de aproximación también como pueden ver este proyecto incluye la pavimentación de 1.4 kilómetros de carretera de acceso al puente creo que lo que pueden ver que está hasta allá que es lo que se está también nos está mejorando y que se va a pavimentar ya que esta frontera se considera un punto vital para el intercambio comercial y el desarrollo económico del país y una apuesta es una apuesta estratégica y clave para la integración regional gente así que eso es claro también que quería compartir el proyecto que se está realizando acá por la zona de la hacha dura al final como les comentaba este puente pues va a hacer que sea un flujo del transporte comercial claro desde guatemala a más rápido hemos podido acercarnos más a otras zonas porque fuimos al lado de la aduana y nos dijeron que tenemos que pedir permiso con los del mob buscamos a los del mob y nos dijeron que tenemos que buscar al ingeniebrio no lo hallamos así que volvemos a esta parte donde podemos ver de que no pues no es como una zona que se esté trabajando que se pueda poner en riesgo tanto nuestras vidas o el trabajo también de las personas que están en la construcción así que así que ni modo compa hay que volar el drone y verlo desde el aire eso lo bueno ahora porque a veces no lo dan permiso por esa situación de cuidar nuestras vidas porque puede ser arriesgado y pues tenemos que pedir permiso para grabar este tipo de contenido con el drone no habría problema porque el drone anda en el aire y eso a eso nos afectaría a nosotros si se daña el drone por alguna ove motivo pero ya físicamente nosotros andando grabando en el lugar donde se está trabajando pues sería muy muy arriesgado por esa razón no dejan grabar así que ahí para qué tomamos en cuenta eso nosotros vamos a mostrar este proyecto que créanme que hasta el momento creo que vamos a ser los primeros en mostrárselos me refiero a crear de contenido porque pues creo que noticias ya habían mencionado sobre este bueno actualmente ya hay varios creadores de contenido esto lo grabó hace tres meses nuestro amigo compa luisito pues él fue el primero que fue a grabar este proyecto está realizando pues el gobierno del presidente que le vamos a ver qué más podemos enfocar gente es porque si nos andamos rebocando quiero ver si podemos ir más allá pero pues vamos a ver si también se permite porque si veo que hay paso para allá vamos a ver y bueno que vamos caminando miren a un costado fíjense que me comentan y pregunté a una muchacha y me comenta que antes pues donde pasa este este puente por esta parte habían casas entonces quiere decir que tuvo el gobierno que desea comprar esas propiedades y mover a la gente hacia otro lugar de eso pasa eso pasa siempre porque a veces la infraestructura tiene que ser bien amplia y pues ni modo ni modo las personas que viven ahí tendrían que evacuar tendrían que buscarle otro 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 hogar el gobierno para poder construir ahí la infraestructura que sea se está trabajando es lo que pasa infraestructura pública gente es una de las apuestas del gobierno presidente may bukele para lograr el desarrollo del impulso económico para el salvador así que aquí queríamos venir vale y mostrarles el proceso de este puente que según yo pude leer si no me equivoco esto comenzó allá por el año 2021 2021 así que bueno bueno ahí hizo una mera entrevista a nuestro compa pero como ven esto empezó en el 2021 aquí andamos caminando siempre a un costado es impresionante mire por donde se están haciendo las eso es todo impresionante mire cómo cómo llevan eso trabajando a mí me imagino que ha de ir una buena una buena construcción buena construcción si hay va nuestro amigo compa mire qué tranquilidad caminando por por esos senderos de nuestro país salvador sin importar si ahora habría habría mucha delincuencia delincuencia y tranquilo caminando eso sin duda alguna vamos a ver qué le pregunta y nuestro compa al lugareño que eso es lo bonito mire la gente le da permiso ahí de pasar el chucho ya saben los nuestros hermanos guatemalteco cuando decimos chucho ya saben a qué nos referimos a qué animal es un perro así que ahí para también ustedes aprendan nuestro caliche salvadoreño así hablamos miren siempre lo malo de la en los ríos que se encuentra la basura miren allá está la parte que se está trabajando en el lado de guatemala bueno gente aquí estamos entonces en la parte de la construcción de este nuevo puente que se está construyendo en la frontera la hecha dura al final logramos entrar en una parte donde pues no se nos ha prohibido la entrada no andamos de abusivos de hecho hemos pedido permiso en la parte de allá de la banda porque es un comentario que son restringidas pero al final el equipo medio de la comunidad logramos llegar hasta esta parte donde este para lo que no saben es el río paz allá abajo hay unas cosas que vamos a ver si logramos ir pero miren el canelo bien galandre bañándose y tomando agua la misma vez así que falta bastante ahí está canelo prácticamente falta la conexión el puente claro el cual va a llevar una longitud que creo que ya la mencioné en el video de 300 metros de longitud miren wow está la maquinaria, está las personas construyendo y allá es lo que les estaba mencionando donde pasan pues los trailers que vienen de guatemala que traen el comercio hacia el país créanme que eso es bien pesado para los traileros porque en alguna frontera pues les toca incluso quedarse a dormir si el turno para poder pasar y traer los diferentes tipos de productos ya sea canasta básica es bueno reconocer eso bebidas, productos de necesidad básica, papeles, todo lo que se importe o se exporte para ellos es bien complicado en ese aspecto así es y esperamos también que este puente contribuya a que haya una mayor efectividad, una mayor eficacia claro en los procesos que se hacen en las fronteras con los diferentes tratados o comercios que se hacen entre los diferentes países ya sea de El Salvador hacia El Salvador claro, claro y de Guatemala hacia nuestro hermoso pulgarcito de El Salvador muy buen proyecto claro incluso para el ámbito turístico porque cuando se está en las fronteras, sí, a veces se hace bastante tráfico sí que hay diferentes fronteras, yo por lo menos cuando yo voy a Guatemala que voy a visitar a mi mejor amiga siempre me voy por el lado de La Chinama, que es la que me queda más cerca pero también me he ido por la San Cristóbal he salido por la frontera del Poy la de Languiatus y un poco de locos creo que he herido a otra frontera, no recuerdo pero sí, los procesos también ay, se salió la chuchita a veces los procesos también ya salió de bañarse son un poco tediosos, un poco de burocracia pero son procesos que también pues no sé si ya se mejoraron claro de El Salvador ni siquiera para Guatemala espero un día destruir, antes que cuando yo iba pues solamente presentaron el DUI y salía, se puso un poco difícil nada más para la época de la pandemia pero, pues queríamos venir hasta acá, hasta la echadura a la frontera a mostrarles pues el proceso de este de la construcción de este puente bio nacional que va a tratar entonces El Salvador con Guatemala que calor vamos wow ahí vamos a ver unas tomas aéreas de nuestro amigo Turistendo con Luis miren impresionante ese es el puente antiguo que está actualmente pues ese es el río Paz cuando viene lluvias fuertes y casi estaba por botarlo la vez pasada ese es el puente que estaba casi, casi, casi pero ahora con este nuevo puente pues se está haciendo un poquito más más alto por decirlo así entonces en la cual no va a afectar mucho cuando haga lluvia cuando llueva pues se le dio el banderillazo a la salida para el inicio del proyecto que tendría también una inversión de 32 millones así que pues como les comenté en todo el video esto va a beneficiar a niños de alcambienistas el comercio y la logística que se da entre la frontera que conecta con Guatemala que está allá miren así que esa es la información que queríamos venir a compartir con ustedes aquí en El Salvador son de los procesos son de los proyectos que se están realizando que esperamos que como les dije estos proyectos pues beneficien a la ciudadanía al pueblo salvadoreño nosotros vamos a ir también a turistía un rato ya que hemos venido de lejos en la moto gente hasta acá nos ha quedado quizás como más de dos horas pero también más allá me he dado cuenta que hay unas pozas que se llaman bueno sí las pozas del río Paz vamos a ver si vamos para aprovechar también grabar un videito para recomendárselo a ustedes algo también que yo siempre menciono hoy no quedan me dando preparado para eso no traigo el bastón no traigo ni bolsa así que si usted quiere conocer más lugares turísticos de nuestro país de Salvador es momento que vaya a suscribirse al canal de turistiendo con Luis porque también tiene lugares impresionantes donde él se aventura él busca cascadas hermosas de nuestro país y por supuesto también ha visitado el país hermano de Guatemala así que ahí está nuestro hermano turistiendo con Luis que también hizo un video pidiendo Ray hacia Guatemala es bonito algún día lo vamos a reaccionar ese video porque también estuvo muy 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 bonito y muy extremo para hacer eso quiere ganas quiere ganas para recoger toda esta basura pero si usted es parte de la gente de la comunidad por favor no vote basura no creo que la gente de la comunidad no venga aquí ya sea sábado domingo en la tarde a bañarse acá pero miren no entiendo también por qué tienen la basura aquí creo que al final creen que el río se le lleva y ya se soluciona el problema pero no gente salvadoreño por favor también que espero que los hermanos guatemaltecos vengan pasen por esta frontera y vean una frontera muerta una frontera llena de basura así que por favor le ha llamado la atención que por favor cambiemos esa mala cultura que tenemos deje de botar basura ustedes de la comunidad limpia ya hubieran puesto quizás mesitas aquí o los fines de semana o una venta aquí una venta loca ¿cómo se llama? de típicos y venir a bañarse los que no vimos cerca del río créanme que decíamos a veces tener eso se ve hondo igual si no sabe nadar pues también tenga cuidado espero que les haya gustado este video de parte de aquí de su canal amigo acá en Turistando con la gente siempre ahí seguimos informándoles mostrándoles lugares de bloqueados también cosas bonitas de mi país y siempre también llamando a la conciencia que por favor cambiemos las malas cosas nos vemos en un próximo video salud y bueno amigos esto ha sido muy bonito esto ha sido muy muy informativo para ambos países entonces ya tenemos vamos a tener un nuevo puente que va a conectar con Guatemala así que algún día yo voy a pasar por ahí para ir a Guatemala así que gracias hermanos guatemaltecos que siempre han estado apoyando este canal en verdad siento el apoyo la buena vibra de ustedes y pues un gusto saludarles desde El Salvador y pues vamos a suscribirnos los que no hemos podido suscribir vamos que ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores así que vamos apoyando para que ustedes sin ustedes obviamente no se lograría pero con la ayuda de ustedes si se va a poder así que sin más que decir hemos concluido hemos terminado con este video y nos vemos en el siguiente video show suscríbete ¡Gracias!